Atención, era una incógnita, bailó cumbia, el fan de Wanda, el fan de Zaira, allá vio a la madre con la vinchita, seguramente muchos familiares, familiares del barrio. Le agradecemos a la gente de Admit, Wanda, gracias a la gente de Admin, por la ropa de los participantes, a la gente de Sabana Jeans, gracias al equipo de Pablo Benadiva también, eh. Bueno, Mariano de la Canal bailó, emocionado. Sí, la verdad que es re emocionado, siempre es una emoción estar acá, siempre. No lo esperabas. No, no esperaba, no esperaba estar acá, no esperaba, tremendo ver a mi mamá con una vincha que dice Mariano. Pero aparte tu hija que salió defenderte, de los supuestos ataques. Señora, ¿quién es su hijo, María? Es como lo ven, es lo que ven ahí. Sí, dígale algo, señora, dígale algo, Mariano. Que lo amo y estoy muy conforme con lo que está haciendo. ¿Algún consejito para darle? Estoy muy orgullosa y que siga así, que no baje los brazos, que el sueño de él lo va a cumplir. Que hay gente, hay gente, hay gente por allá que quiere empañar el sueño de un chico, tratándolo de mentiroso, pero él hoy está bailando, el viaje ya pasó. Arriba, Mariano, arriba, Mariano. Arriba, Mariano, le dice la madre. Más fuerte, señora, vamos. Vamos, Mariano, arriba. Arriba, Mariano. No baje los brazos, Mariano. Y con esa emoción de su hijo y su madre, gritándole cómo, señora. Arriba, Mariano, no baje los brazos. Vas a llegar a la final. Ojalá, ojalá, es lo que más quiere. Vamos a escuchar a Silvina Escudero, ¿ok? Hay mucha gente que te apoya. Mariano, ¿por qué lloras así? ¿Qué te dijo tu mamá que está tan congojado? No entiendo. Silvina, asumés que no la veo a mi mamá. Ah, por eso te estoy preguntando, no entiendo, por eso. Asumés que no la veo, asumés que no escucho su voz, asumés que no me da una palabra de aliento. Estoy con gente que no conozco, tratando de convivir. Estoy acá para cumplir mi sueño. Todo es difícil, para mí y para todos ellos, ¿entendés? Yo voy a decir una frase solamente. Una de las peores características que puede tener una persona es ser mentiroso. Voy a la coreografía en sí. No estoy hablando específicamente, no lo sé. Saltó a aplaudir a Estarosta, ¿eh? Estarosta se paró a aplaudir. Voy a decir de la coreografía. Yanil, perfecta como siempre. Mariano, movimientos babosos, lánguidos. Hay que ensayar más, Mariano. Hay que ensayar un poco más. ¿Cuántos es el puntaje, Sil? Un 5, Ángel. Mariano, ¿también estuviste diciendo en este show que el jurado te maltrataba? No, nada que ver. Yo no sé. Entonces, la producción de este show fraguó todos los videos. Estás mirando otro programa, Ángel. Estás mirando otro programa. ¿Estás seguro? Bueno, están los tapes igual. Me hubo bien, buena onda con todos. Los veía por la tele, me cae bien. ¿No dijiste me tratan mal, quise renunciar? ¿Es por tus compañeros, es por el jurado? ¿Por qué querés renunciar? No, no, por el jurado es la mejor. Les tengo mucho respeto. De hecho, todo lo que me dicen va a ser para crecimiento para mí. Yo entré acá sin hacer un 8, chicos. O sea, estoy acá para cumplir mi sueño y gracias. Te siguen faltando los 8. Sí, sí. Pero lo que transmitís es alegría y eso es valorable. Mientras muchos de tus compañeros se ríen y se burlan de vos, vos sos un personaje atractivo dentro de este concurso. Aunque no me gustó mucho. El baile, mi puntaje va a ser un 6. 6. Amalia. Bueno, a mí me causa ternura porque me hace acordar a mi hija. Lloras sin lágrimas. Dice que los nenes lloran, no tienen lágrimas. Nunca vi... Como mi hija, de capricho llora sin lágrimas. Es genial. Tu actin es genial. Tengo lágrimas. Pero no se te ven. Bueno, pues me las estoy secando. Bueno. La tribuna aplaude. Es genial. A ver. Bueno, capaz es un don, ¿no? ¿Eh? Capaz es un don, ¿no? Por eso, como los niños que lloran sin lágrimas. Es genial lo que te pasa. O las virgen que lloran. Bueno. Como Wanda, la virgen que llora. Mi vida. Bueno, al margen.